El fracaso de Valeriano Weyler en la conducción de la guerra contra los mambices, a pesar de haber apelado a métodos como el genocidio al pueblo cubano con el tristemente célebre bando de reconcentración, provoca su sustitución por Ramón Blanco, quien llega a La Habana este día para asumir el cargo de Capitán General de la Colonia Española de Cuba. Por disposición de la Secretaría de Obras Públicas, se autoriza en esta fecha la demolición de la batería de Santa Clara, antigua defensa militar enclavada sobre rocas frente al litoral, en lo que es hoy la intersección de Malecón y 19 para la construcción del Hotel Nacional. Como parte del proceso de institucionalización en el que está inmerso el país en 1976, en esta fecha se constituyen simultáneamente en toda la nación las primeras asambleas municipales del Poder Popular para asumir las tareas de gobierno a esa instancia territorial. ¡Gracias!